Ahora, conversábamos con los chicos y decían que era mérito tuyo el haber logrado un equipo tan unido, tan cohesionado. Yo creo que es mérito de todos, ¿no? Tengo la suerte de haber recibido muy buena información, ya se los he dicho antes. Tuve la suerte de que yo fui solo al circuito y jugaban conmigo los número uno del mundo. Tanto Vila, Anastasia, gente que me ha ayudado mucho. Entonces, yo solamente estoy pasando información. Pero es un esfuerzo de ellos porque están haciendo una preparación bien profesional, que dura meses. No es cuestión de estos días porque yo he estado acá mejorado. Hemos hecho ciertos detalles técnicos, por ejemplo, Panta mejoró muchísimo el saque. Por un detalle técnico le estaba apretando mucho la raqueta, la soltó y empezó a sacar muy bien. Juan Pablo Varillas empezó a soltar, hecha su... O sea, ha habido ciertas cosas en las que yo puedo ayudar, pero yo me saco el sombrero porque están trabajando muy bien. ¿Con qué te quedas este fin de semana? ¿Con qué? A pesar de que vengo acá y les hablo de ética a ustedes todo el tiempo, durante el partido de Varillas le mentí a Varillas. Porque íbamos dos sets a cero abajo. Y Juan Pablo es un chico muy... es un niño, es un niño, es lindísima persona. Pero en la silla no sacaba muy bien lo que él estaba pensando, si estaba asimilando lo que yo le estaba diciendo. Para ganar un partido de Copa de Diceos dice que es diferente, pero ahora ya me di cuenta de lo que es. Es tiene que correr el otro. Si corre el otro, eventualmente vas a ganar. Especialmente con el calor y del local. Yo no lo sabía cuando jugaba, entonces le estoy pasando esa información. Resulta que Varillas pensaba que él tenía que sacarlo a bombas, al que se le cruce. Esa le han dicho, creo, es la información que él tiene. Que es un jugador de feeling y tirar bombas. Entonces, a pesar de que mi teléfono estaba apagado, porque me tienen prohibido el teléfono, le hice como que estaba hablando con Lauri. Le digo, no, ¿en serio, Lauri? Sí. Le digo, Juan Pablo, me dice, Lauri, que has fallado 49 errores no forzados y has metido siete bombas. O sea, me dijo, no, no lo puedo creer, que se ha dado. Y era mentira. Claro. O sea, de repente, o sea, el número. Era como para despertarle el chip de que ponga en juego la pelota. Claro, porque yo, claro, porque como dijo Lauri, yo lo único que quería era meterla en juego. Y no, no, no es lo que estaba haciendo. Entonces, él se estaba, en mi opinión, apurando un poco. Y no tenía muy claro cómo se debe jugar ahora. El tenis de ahora es ángulos, ángulos, efectos y así como, ¿cómo se dice? Anzuelos. Así que va una para acá, otra para allá. Una para acá, otra para allá. Y él estaba jugando así, muy, muy recto. Y lo entendió. Y la verdad es que un momento que estaba duro, pero también muy buena la compenetración con él. Y con Panta fue más, oye, hermano. Yo no sé lo que, o sea, yo le dije, acá, esto te la tienes que jugar de hazaña. Hazaña Time, me acuerdo que le dije. Y Panta, sí, lo vieron, es un hombre, no es un niño, pero es un hombre. Y este, y otra cosa es la decisión, que todavía se me paran los pelos. La decisión para mí estaba clarísima. De que Panta no iba a jugar el último día. Y te voy a decir por qué. Porque cuando me tocó masajearlo, él estaba bien el domingo. Pero un momento que me tocó, toqueó masajearlo y no es flexible todavía. Es muy duro, los músculos estaban muy duros. Entonces digo, que para mí es perfecto, porque ¿qué pasa? Que él va a mejorar la flexibilidad. Entonces va a mejorar muchísimo. Ahora, yo no me podía arriesgar que ese tipo de músculo, después de haber tenido calambres y lesiones, se vuelva a contrarre. Entonces este puse a Juan Pablo. Juan Pablo no le había estado ganando a Vallebona, le ha estado ganando a Echazú todos los días. A todos, a todos. Ha estado jugando muy, muy bien. Pero no me la jugué todavía con Vallebona, más que otra cosa, porque técnicamente él todavía no me estaba escuchando mucho en ciertas cositas. Pero en el doble jugó muy bien la parte de la red. Ha mejorado mucho. Y la verdad es que me sacó el sombrero porque a él no le hicieron la entrada a la Copa Davis cuando yo lo elegí. Se le hicieron muy difícil y está evolucionando muy bien. Es muy bien, es un ejemplo porque sigue no solamente entrenando duro, sino que está yendo a la universidad y está... Y la verdad es que es un muy buen muchacho y todos, todos se han portado increíble. Pero ninguno tiene el puesto asegurado para nuestra próxima Copa Davis. Ahí es donde ellos se equivocaron, que ellos piensan de que no, de que son pocos. Son muchos. Hay muchos, muy buenos. Y con muy poquita información creo que los puedo ayudar a ser mucho mejores. Como lo de Panta, de no apretar la empuñadura, o de varillas que tiene que hacer más stretching. Son cositas que de tenis yo he aprendido durante mucho tiempo y que me gustaría compartir no solo con ellos, sino ojalá algún día con todos los entrenadores del Perú de tenis. Porque mi idea no es venir acá a serrucharle el piso, como dijo el amigo nuestro. A nadie, al contrario, quiero ayudarlos. Porque el tenis del Perú, hay una razón por la que fuimos muy, muy buenos. Y es porque tiene un gran talento el Perú. En todos los deportes, en fútbol, en volei, en todos los deportes. Pero la comunicación puede mejorar y yo creo que ustedes nos han ayudado mucho con esta transmisión porque de nuevo ha vuelto la fiebre del tenis.